Elige a la persona que te parezca menos inteligente y descubre algo sorprendente sobre ti aunque parezca un simple test, estos 4 personajes pueden revelar como piensas realmente. Olvídate de la buena imagen que siempre buscas presentar, o ser el amigo leal del que todos hablan. Esta prueba es capaz de revelar como eres en realidad, y todo como consecuencia a tu decisión. Solo elige a la persona que te parezca más tonta y sorpréndete con los resultados. La imagen es sencilla y no hay que utilizar de mucha lógica. Estos 4 trabajadores fueron captados en situaciones muy tontas. El primero intenta cortar la cuerda por la que caería, el segundo no hace nada para evitarlo, el tercero corta una vara de madera que hará caer a los dos primeros, y también a él mismo. Y el cuarto, él está pintado y por su maniobra podría caer. Para ti, ¿quién es el más tonto de todos? Ahora conozcamos tus resultados. 1. Eres extrovertido y líder absoluto. Proyectas confianza ante los demás, pero contigo eres terco y obstinado. En muchas ocasiones has pecado de confiado y por consecuencia has tomado decisiones precipitadas. Deja de buscar la forma de impresionar a los demás, tú tienes todo para triunfar. Si los demás te admiran, es hora que te admires a ti mismo. 2. Eres precavido, pero a veces pecas de inseguro. ¿Cuánto demoras en tomar una decisión? Si sientes que las cosas se te escapan de las manos, echas tus responsabilidades a otros. Pero después el sentido de culpa, te invade y terminas haciendo más favores de los necesarios. Cuidado con tu indeciso corazón. 3. El aventurero del grupo. A pesar que tienes sueños muy locos, procuras cumplirlos todos. A veces te sientes incomprendido por tus decisiones, pero calma, el mundo casi nunca comprende a los genios. Solo ten cuidado con tus emociones, puedes lastimar a los demás con tal de conseguir tus propósitos. Aprende a ser empático. 4. Tienes una personalidad fuerte y tus principios son inquebrantables. No te importa contradecir al resto, pero ten cuidado de hacer tonterías para demostrar lo diferente que eres. Recuerda, si eres auténtico ganarás admiración, pero si actúas para gustarles a los demás, terminarás perdiendo tu identidad. ¿Qué te parecieron los resultados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!